Buen día, buena noche, buen aquí y ahora estamos a través de nuestra señal en nuestro canal Toltecayot, Anahuac, Toltecayot, Asociación Civil, Sema Anahuac, Unidad en la Diversidad. Esta es nuestra quinta entrega, nuestro quinto episodio de Teotihuacán y pues vamos a concluir este recorrido que hicimos por Teotihuacán, la ciudad que posee divinidad Creative Commons para una distribución cultural sin fines de lucro. Teotihuacán se ubicó en el periodo clásico, esta fue la extensión que abarcó, este era su esplendor. Teotihuacán significa donde hay divinidad de Teot, divino, hua, que posee, can, lugar. Hicimos un recorrido por las diferentes interpretaciones, bueno, alusiones que se han hecho de Teotihuacán como Altamanshan, como Chicomostok. También vimos que no es la ciudad de los dioses, que Teot se traduce como energético especial o potencial, esto no es. Y bueno, se alude, se relaciona con esto, tuvimos oportunidad de viajar a este interior, en la parte inframundo, debajo de Teotihuacán. Los habitantes de Teotihuacán o la Huaytolán, probablemente así se llaman, eran de la, del linaje de los nahuas, este grupo que ubicó en el altiplano central, que también se expandió por todo Anahuas, desde Zacatecas hacia Centroamérica. Y bien, hicimos este recorrido por el tiempo y el espacio, marcando las zonas con las que tuvo contacto. Vimos la importancia que tuvo con culturas como la maya, el mes de hecho con la cual Tikal fue su subcapital. En este periodo epiclásico tuvo este esplendor, este desarrollo. También recorrimos este vestigio, ¿no?, de Kukwilko, que fue el antecedente de Teotihuacán. Bien, pues, vimos esta influencia con la cultura de los mayas y el esplendor de las artes. En esta ocasión, en este quinto episodio, vamos a concluir haciendo este recorrido por estas imágenes que nos muestran la forma en la que se representaban las ideas, la forma en la que se capturaban los mensajes divinos, que también la población hacía parte suya, ¿no?, y que esto se mantuvo durante mucho tiempo. Fue la gran capital de Anáhuac y fue una ciudad creadora. Por eso, este énfasis en símbolos como las manos, en todo este pigmento, con esta herencia ancestral, que se manifestó en la creación de una de las ciudades más importantes en la historia de la humanidad. También vimos cómo esta herencia, como en el caso de las manos, este símbolo perduró. Y, de hecho, es anterior también a la ocupación de Teotihuacán o de Oitolan. Vimos también el simbolismo del pie, los mensajeros, también haciendo conexión con esta escultura que nos habla, ¿no?, de Cabracán. Y Exitlipo, tercer paso, ¿no? Y aquí está Cabracán, el segundo paso, el mensajero y el representante de la serpiente enclomada. Este es Exitlipo, con el rasgo teotihuacano, sin Exitlipo, ¿no?, del periodo biclásico. Así que, viajamos también por este recorrido de algunos animales que encontramos, como este jaguar teotihuacano, también los cánidos, los perros, los coyotes. Y la importancia que tuvo el estudio fue en la ciudad Ulta, que estaba llena de bibliotecas con estos códices, recintos de conocimiento de sabiduría donde se ejerció el control. Y también se vivió de forma asombrosa con los mayas. Bueno, aquí vemos esta semejanza, es la plataforma de Quetzepa, Palote, en Teotihuacán, clásico temprano. ¿Qué tal esta reconstrucción? Nonitalud y tablero característico de Teotihuacán. Sin embargo, vemos como los mayas también en Tikal usaban esos mismos colores, esos mismos patrones. Esto nos habla de la unidad ideológica en la cosmovisión en el antiguo Anáhuacán. Estas son otras pirámides, también cortesía de Mundo Perdido, lo pueden googlear, donde se aprecia esta dimensión de color, ¿no?, que pocas veces se aprecia así. Entonces, vamos a tener oportunidad en esta emisión de hacer un recorrido. Bueno, si les parece bien, vamos a viajar hacia este territorio lleno de magia, lleno de misterio, y aquí en especial, nos vamos a poner al día para contemplar estos hallazgos. Así que, pues vámonos de lleno con el siguiente video. Esperamos que disfruten. Sobre el hallazgo que se encontró, justamente ahí. Arqueólogos del INAH localizan un túnel de aproximadamente 100 metros de longitud en la zona arqueológica de Teotihuacán. Un hallazgo que representa la posibilidad de encontrar la tumba de algún gobernante teotihuacano que hasta la fecha no ha sido localizado. Esto es considerado como la entrada al inframundo, que es un espacio acuático, un espacio habitado por deidades que favorecen la vida en la tierra. El pasaje subterráneo se localiza por debajo del templo de la serpiente emplumada a una profundidad de 12 metros, y mediante el uso de un georradar se logró determinar la longitud del túnel y la existencia de cámaras en el interior. El registro tedimensional del hallazgo se ha realizado mediante el uso del escáner láser, y se han logrado las primeras imágenes del interior del pasaje que ayudará, entre otras cosas, a establecer hipótesis sobre la relación entre la pirámide de la serpiente emplumada y el túnel. En esta excavación, la más profunda que se ha realizado hasta ahora en el sitio, las evidencias arqueológicas hacen suponer que el túnel fue clausurado intencionalmente. En las 200 toneladas de tierra que se han retirado, se han localizado 60.000 fragmentos de artefactos de pieza de cerámica. Son materiales que los teotihuacanos arrojaron o depositaron en este lugar como ofrenda en el momento en que deciden clausurarlo. Estos trabajos son de gran importancia, ya que permitirán a los expertos descubrir si el túnel es el elemento sagrado en torno al cual se edificaron las primeras construcciones de la metrópoli teotihuacana. Pues este fue INA TV, una de estas noticias que se dio la vuelta al mundo, ¿no? Y nos hace recordar lo que vimos en nuestra primera emisión con este viaje, con este recorrido hacia el túnel, hacia esta cueva en la parte inferior de la pirámide del sol. Se encontró apenas este túnel y pues vamos a ver cómo es que están haciendo. Está avanzando. Ok, está listo. Despacio. Mil ochocientos años debieron pasar para que ojos humanos volvieran a ver estas imágenes. Es un túnel que va hacia el centro de la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Se presume que ese túnel comunica con tres cámaras que deben estar debajo del basamento y que fue cerrado por alguna razón que se desconoce. Con el paso de los años, de los siglos, las corrientes de agua fueron llenando de arena la cavidad. Y hoy apenas hay una hendidura de 25 centímetros. Bueno, ahí, a ver qué, checa la cámara. Por ahí entró Tlaloque 1, un carro robot. Tlaloque fue diseñado por Hugo Guerra, un joven ingeniero del Instituto Politécnico Nacional. Y tiene dos cámaras de video que pueden girar a 360 grados. Tiene tracción independiente en cada una de sus ruedas y luz. El túnel está a una profundidad de 12 metros, en un tiro que está a un costado de la pirámide y que fue descubierto en 2003. Se presume que el túnel mide unos 100 metros y tiene 4 metros de ancho y 2 y medio de altura. El robot no pudo avanzar más que 50 metros. Y a su paso descubrió grandes piedras labradas y algunas conservas restos de pintura. Pero lo más importante del recorrido fue constatar que se puede excavar y abrir el paso. Lo que se puede intentar en las próximas semanas. Bueno, hasta ahorita lo que logramos ver es las condiciones en las que se encuentra el túnel. Aparentemente hay buenas condiciones, está muy estable, a pesar de que lleva 1800 años sepultado, que nadie ha entrado. Y ahí se ven unas grandes esculturas que están bloqueando parte del conducto. ¿Qué hay al final del túnel? Es un misterio que emociona a los arqueólogos. Piensan que podría haber tumbas de personajes importantes de Teotihuacán. Pero, ¿por qué se tomaron tantas molestias en ocultarlo y sellarlo? Una de las hipótesis es que posiblemente en el interior los teotihuacanos hubieran depositado los restos de los gobernantes o realizado alguna ofrenda importante. Estoy muy contento, es una gran emoción, una gran alegría. El equipo trabajó correctamente, nos proporcionó las imágenes que requeríamos y entonces es una gran emoción lo que tenemos ahora. ¿Somos los primeros después de 1800 años que vemos el túnel? Exactamente. ¿Y qué viene ahora? Continúa la exploración, vamos a retirar una capa de arena para ver si podemos ingresar aproximadamente en unas dos semanas y hacer la primera exploración física. Ya los arqueólogos estamos a cargo del proyecto. Pues bien, esta exploración sigue. Se está tomando con mucho cuidado, con mucha precisión, lo cual es favorable. Y con 60 mil vestigios y lo que falta. Entonces, también vamos a tener oportunidad de seguir con esta descripción, con esta información, bueno, está relativa al turismo cultural. Llegamos a la zona arqueológica de Teotihuacán, Ciudad de los Dioses. La primera gran ciudad del centro de México en donde admiramos su expresión arquitectónica, urbanística y artística. Teotihuacán contaba con poco más de 2.000 conjuntos habitacionales. Cada uno con su propia dinámica interna como Tetitla, Atetelco, Tepantitla y otros más, distribuidos e interconectados por un camino periférico. Todos estos conjuntos estaban recubiertos por pinturas morales. La cultura teotihuacana utilizó sus propios principios, estilos y características para expresarse. Para comprender mejor y disfrutar, hacemos un recorrido por algunos de los llamados conjuntos arquitectónicos de la periferia. El recorrido lo iniciamos en Tetitla, al oeste de la zona arqueológica, que como las demás está amurallada, lo que hace suponer que tenían un fin defensivo. En los frescos, destacan las figuras femeninas relacionadas con la diosa Chalchitilicue, con la fertilidad y su fondo rojo, color que estaba vinculado al valor. Otra de las obras murales en Tetitla, es la de los jaguares en procesión, donde se muestra a ocho de estos animales en color naranja, portando penachos y formados en dirección a la puerta de acceso de una habitación. Los felinos, al igual que las serpientes, estaban relacionadas con el poder. Nos dirigimos a Atetelco, en el oeste de las pirámides, y cuyas evocaciones en la pintura mural que sobrevive, son las actividades relacionadas con la guerra, por lo que se piensa, fue sede de una escuela militar o cuartel. Por lo mismo, la iconografía de las obras pictóricas, está muy relacionada con artefactos cortantes como cuchillos de obsidiana, puntas de flecha y espinas de maguey. Además, conserva una de las mejores muestras de la pintura mural de Atihuacana, conocida como la procesión de sacerdotes.